No sé cómo criticar pero voy a ver tutorial. Me ayuda. Puede pasar que ellos puedan hacer tutorial. Pero pueden hacer procedimientos. Hola. Ajá. Pecado forrado, pacallajú. ¿Cuál? ¿Torte de camarón definitivamente? Sí, las kilos de tortilla. ¡Hombre! No sé dónde se llama la Santa. ¿Por qué van forradas con huevos? Parece fácil. Para las mujeres que saben es fácil. Es mejor decir huevo en torta también lleva forrado huevo. Pescado forrado. Pescado forrado. Chile relleno. Y la vieja inútil de Gladi. No. Chile relleno. Chile relleno por favor. Sí. Chile relleno. Chile relleno. Chile relleno. Mejor pisque. Estamos hablando de hombres hija. Vaya pisque definitivamente. ¿Tiene nada? Pacaya. Pacaya también. Pacaya forrado. Ya están los pisques. Pescado forrado. ¿De cuáles tamales? Pescado de pollo. Pescado de pollo es pecado hija. Pescado. Ay dios. Pescado forrado. Pero hay de dos clases de pisques. Con frijoles y frijoles. Ajá. Por eso les digo de tortillas. No, con frijoles obviamente. Y no los quiero de tortilla. Los quiero como lo hicieron una vez. Que el tamalito no de tortilla. Se va a hacer como si antes. No. Se va a hacer como el tamal. Buaruta. No, no, de la ave. De la ave. De la ave. De la ave. De la ave, de la ave. De la ave. De la ave, de la ave. De la ave, de la ave. echan volado así, como antol, como malcocha, queda así, si es durito y se lo es súper bien, ya he probado las malcochas yo pero, pero las que venden en los dulces típicos, para darle el volado puesta, para darle el pulso, vaya cuanto vamos ahorita, pero puesta darle el pulso, ya vamos a ver, pescado porrado ya va, muy fácil, pero los que digo esos hombres, si, pero espérenme, espérenme, ah, la otra que usted, no, los que hace como tortas de masa es que los forrados de pescado van a ir con masa forrada, no va a ir así nomás, solo el pescado y el huevo, huevo y masa no, no, espérenme, primero vamos con comidas, más que todo un buen abastecimiento de pastillas dos tiburones, los rellenos de pacaya está, verdad, vaya ponga relleno de jote y de whisky también, qué pasa hija, qué pasa es fácil para quien, para vos es fácil ¿Cuál? Ajá, la conserva que Coco hizo ¿Y a dónde le salió? ¿Y sabe cocinar, se supone? Sí Muy fácil ¿Qué pasa? La conserva verde No era maduro Y a mí me dijeron La de Camote Es cierto, la de Camote ¿Cuántas paga, mona? La de Camote No sepa de leche Ponga la flor de Ixote Pero la flor de Ixote Con huevos Con huevos Con huevos Con huevos Con huevos Con huevos Con plátano No, pero eso no va Eso no va Es como que a un empate Ese nomás es un postre, digámoslo así ¿Y a torrejas que si no? 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 ¿Papá frita? Sí, torrejas de miel y leche ¿Soy lo primero, Capuz? ¿Papá frita? ¿Papá frita? Ay, cómo la tiene el diablo, mona ¡Qué barbaridad! ¡Papá frita! ¡Papá frita! ¡Papá frita! ¡Papá frita, pastelito! ¿No podemos hacer tortilla frita? ¿Papá frita? Vamos a ver, espéreme Quiero ver un tipo de forrado, de relleno ¡La papa también! Sí va la papa, pero es parecida al whisky prácticamente ¿La poliflor? Solo que le llame a mi abuelita ¿La poliflor? ¿La poliflor? Es cierto, la poliflor es fácil Pero esa es muy fácil Pero es mejor la de flor de sote Porque no están... Sí, porque la de... ¿Cuánto van? ¡Dime! Ajá, entonces pongamos la de flor de sote A ver si hay ahorita ¿Siempre se encuentra? ¡Sí! ¡No! Tocantos debajo las piedras Como que es que mira ¡Uds! ¿Usted puede ir a decir no? Uds! ¡No hay isotes, dicen Ajá! ¡Es lo que más gundo es para su sabreja! ¡Es una salida! Es un instante ¡Si entonces! ¡Si se escucha! ¡Si se escucha! ¡Si se escucha! ¡Si se escucha! L'isoto ¡Si se escucha! ¡No escucha! ¡Si se escucha! porque también en bambán que está en la orilla y también viene una torta y es más buena y bambán también el encuentro vaya falta un platillo para falta un platillo no es que son 11 vamos a ver un inútil 2 inútil 3 inútiles 4 inútiles 5 6 7 8 9 con el diablo y 10 con el... ah pues son 10 entonces solamente que metan a Julio solamente que metan al seco no es que Julio no solo Julio y Pei no vamos ¿vos querés cocinar para Julio? el gordito hay que agregarlo pero es que va a estar trabajando la imagen si se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta pero es que es usasiva pero ya se deja como una... eso lo podemos probar, pregúntale si quiere pero y quien va a dirigir a los trabajadores van a huevonear y si huevonea se despierde como 200 dólares de desperdiciado ahí o Julio la puede dirigir o Pei no puede ir a ver lo puede ir a ver dice que el si sabe cocinar pero también de pez es delicioso puede cocinar conejo miel pues si lo más ¿Qué haces de cocina de usted, gordito? No pasa nada. ¿Como por ejemplo? Bueno, si son cosas así como típicas, los puñuelos, los nohégados. Ah, puñuelos. ¿Sabes? Torreja. Torreja. Relleno de pataña. ¿Apa mucho sabe? ¿Apa no sabe? De comprobar. Pero hay que comprobar, don Johnny. ¿Señido bueno? Corito, ¿quién tiene que dejar de encargado ahí? Probablemente usted cocina. Tal vez puedo ir solo a pasar lista en la mañana y en la tarde. Porque a veces no vienen a la tarde para el almuerzo. Entonces por eso me fui hoy para allá porque había dos que no habían venido. Pasar lista en la mañana y en la tarde. Y tienes que ir descontando esto. Mi respeto. Si ha puesto en las pilas. Ajá. Pero ni... Ni la besi. Buen director. Ahorita, por el momento. Vaya. Nos vieron la cámara. Entonces... Agregamos al gordito. Sí. Sí. Sí, hermano. Sí. Es que... Es que... Sí, gordito. Sí, gordito. Sí, gordito. Sí, gordito. ¿Qué comida típica de Semana Santa ha escuchado usted o comía en su casa? Sopa de pescado. Sopa de pescado. Eh... Los cortes en el... Ajá. Ajá. Los cortes en los pago yo les puedo decir. Ajá. Cualquiera de las dos. Ajá. Este... El pescado... El cubierno. Ajá. Todo lo que acabo de mencionar, pero... Pero me ponen dudas. ¿Ah? Sí. No, ya. Miren. Un inútil. Dos inútiles. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, chinga, diez y el diablo once. Si incluimos a él. Ajá. Al gordito sí le creo, porque ahorita hasta lo que nos ha dicho ha salido cierto. Entonces, si el cierto se puede... El gordito no miente. El gordito no miente. El gordito no miente. Si no queda curiosidad probar lo que tan bueno es en la cocina. A ver cómo sale. Ajá. Es sí. ¿Qué tal hay un ingrediente que le hace falta? No sé. Vamos a ver una comida típica de Semana Santa. Yo busqué y no me sale. ¡Cámenlo, pañuelo! ¿Vale son el pañuelo? Sí. ¡Búscalo! Papá. Si acabó la tradición de... El papá y yo es de pañuelo. Todas esas cosas así como ves, como de pañuelo. Tradicionales ponés. El salvador. El salvóreño. ah, es cierto vamos a ver dice el pescado seco, el colorado, vinagre, incluso agua dulce, lazos, rejos, gotas de miel, mangos, en miel, tamales, pizquero mamá, busque que son los buñolos no son igual que los de la yuca, dice espere, 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 sopa de ajo patatas, viudas ah, pero este otro país gallina, gallo, pescado, marisco, carne espere, 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 espere vamos acá no puede faltar una receta popular en Semana Santa sobre el pescado envuelto en huevo colorado, macarela torrea de miel torrea de miel ya es el destino, el gordito creo que no lo va a tocar huevo frito o los palitos de masa ay, sí los palitos de masa ¿por qué no se fabrica mejor? huecado de miel, mango de miel no hay nada bueno, ni nada nuevo que te preocupas si hay quien no haya entrado a tu galería no tengo nada de galería lo que me da risa que este, que este coco dice te van a ver el historial, dice ah, ah, ah y no y no